Inicialmente el Partido Independiente, la incorporación del periodista Gerardo Sotelo, y lo tenemos por aquí. Gerardo, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por venir. Ex músico y productor de discos también. Los escuchaba y no sabe la envidia que me da verlos de ese lado. ¿Ya estás extrañando? ¿No hay vuelta atrás? No hay vuelta atrás, no tenés razón. Ya estoy extrañándose, sobre todo cuando vengo a los medios. Pero hace tan poco que te fuiste que ya no... Pero que no entiendo nada, es como que estás, literalmente estás del otro lado. Ayer en el lanzamiento de la candidatura venían los colegas de los informativos y vos estás del otro lado. Y además ya, como corresponde, te miran, en serio, te hacen preguntas a boca de jarro, como corresponde. Claro, pasaste a estar, claro. Pero te van a decir, ¿por qué me hablas así? No, lo único que me falta es que no contestes preguntas, no voy a hacer una conferencia, pero no acepto preguntas. No acepto preguntas. De tu propia medicina. Exactamente, exactamente. Estás probando de tu propia medicina. ¿Cómo fue este proceso? El proceso tuvo varias etapas. Todo esto empezó hace ya algún tiempo, pero conversaciones entre amigos y... El último proceso llevó unos meses desde que Pablo Mieres me ofreció integrarme al Partido Independiente formalmente. Fue toda una adaptación más existencial que política. De hecho, yo era... Voté siempre desde que existe al Partido Independiente. Tengo una amistad con Pablo de muchos años y una cercanía casi familiar. Pero la decisión fue... Me llevó mucho tiempo, ¿no? Porque involucra varias cosas. Como decía Juanchi, entre otras que... Tenés que dejar un rol en el cual estuviste durante mucho tiempo. Eso implica cuestiones desde materiales hasta existenciales. Hay cosas que ya no vas a poder hacer de la misma manera. Más allá de que voy a seguir siendo periodista y voy a seguir trabajando con periodistas. ¿Y por qué dar el paso ahora? Mira, ¿qué fue lo que te llevó a esa decisión, como decís vos, una decisión... De vida. De vida, exacto. Entonces, ¿qué te llevó a decir, bueno, ¿sabés qué? Ahora sí, ahora listo, voy a tener que salir a la cancha. Bueno, primero, yo nunca se me había ocurrido ocupar este tipo de roles. Lo hice porque me lo dijo gente amiga, gente que sincera, gente que no me conocía y que me hizo también planteos similares. Y porque esto se articuló en el Partido Independiente. Hubo otra gente de otros partidos que también me hizo ofertas que desestimé porque no sentía que pudiera desempeñarme en otro lugar. Si no hubiera existido una oferta del Partido Independiente, yo nunca hubiera propuesto dedicarme a la política. De hecho, nunca lo había pensado. De modo que tiene que ver con cuestiones circunstanciales, pero también con cuestiones más profundas. Entonces, creo que es un momento muy especial del país, desde todo punto de vista, particularmente desde el punto de vista político. Y en este contexto, en este marco partidario y en esta etapa de mi vida, creo que es algo que me... Siento que puedo ser útil y siento también que se corresponde con algunas de las características personales. ¿Ser útil cómo? ¿Cuál es tu faceta de tu personalidad o de tus capacidades que te parece que en este momento político puede ser útil? Bueno, yo creo que es un buen momento para poder expresar mis ideas, mis concepciones del mundo, pero también sentirme útil en el contacto más directo con la gente. Eso también puede ser un aporte que puedo hacer. Me gusta estar en contacto con la gente, hablar, escuchar. Eso me decían amigos. Dicen, yo te veo a vos que te para alguien por la calle y vos te pones a hablar. Sí. Sos de charlar por todos lados. Pero es que es una característica que tiene que tener cualquier periodista. Cualquier persona te puede contar algo interesante. Y si es interesante, probablemente te pueda ayudar a entender el mundo o a entender cosas que pasan o a mejorar situaciones que te puedan estar planteando de angustia, de preocupación. Además tenés alguna formación en negociación, ¿no? Porque digo, va a ser mucho de negociar lo que viene. Tengo formación en negociación. Es una de las cosas que me vinieron de grande y lamentablemente no me puedo dedicar. Le he dado clase incluso de negociación y resolución de conflictos. Si terminás en el Parlamento, no sé si no te vas a dedicar. Si se iba al Parlamento, claro, por supuesto. Pero viste que la negociación es algo permanente en tu vida. Lo haces a nivel personal, familiar, laboral. Pero sí creo que puede ser también un buen aporte. ¿Tuvo algo que ver el hecho de que haya sido morador en el acto de Un Sol Uruguay en su momento? No, no creo. En ese momento era simplemente... Estábamos conversando, pero muy informalmente, con Pablo. De hecho, con Pablo me he encontrado todos estos años periódicamente, hasta por razones de vecindad familiar. No, lo de Un Sol Uruguay surgió de la gente de Un Sol Uruguay. Obviamente yo hubiera aceptado en las condiciones que me lo plantearon en cualquier circunstancia, porque no era un rol político, sino era un rol de un periodista, eventualmente analista de la realidad, a quien invitan a que haga uso de la palabra con total libertad. Yo lo hubiera hecho en el marco de cualquier organización social que me lo planteara en esos términos. Fue totalmente al margen. Bien. Bien, igual conoces a mí desde el liceo, ¿no? Sí, del liceo. Ayer él recordaba del liceo Los Vascos, donde yo cursé un año por razones de fuerza mayor después de otro estado. Y además trabajábamos juntos en lo que en aquel momento era el surgimiento de la pastoral juvenil en la Iglesia Católica de Montevideo. Fue una experiencia muy fermental para los dos, y fue algo que no se empezó a unir en aquella época tan remota. Bien, ¿y ese vínculo se mantuvo en todos estos años? Se mantuvo. Él además después se mudó pegado a la casa de mis padres y de mis abuelos, por lo tanto tuvimos hasta vínculos de vecindad. Trabajamos juntos en el CLAE. Cuando yo empecé a hacer periodismo, aparecieron los primeros semanarios de oposición a la dictadura que sacó uno de ellos, lo sacó el Partido Demócrata Cristiano, y yo ya empecé a trabajar allí siendo muy joven. La revista Opción y el semanario aquí. Exacto. Claro, porque tienen toda una vida juntos, pero ¿por qué sumarte ahora a nivel personal? Porque además el Partido Independiente está en un momento más complicado que de repente otras elecciones. Tuvo una baja votación, la situación de la alternativa. Yo no lo veo en un momento, sinceramente, en un momento complicado. La mitad de votos que en la última interna. Sí, la mitad de votos. En la última interna multiplicó por 20 los votos. No había ningún estímulo para votar al Partido Independiente para un votante independiente del partido. Prácticamente votó la estructura del partido y gente más cercana porque el partido no hizo nada en la interna. Optó por no hacer nada por varias razones. Primero, no había competencia. Segundo, porque los recursos con los que cuenta el Partido Independiente son recursos escasos. Ahora se sumó a Sotelo. No, no, recursos. No, tiene recursos humanos, militantes, equipos técnicos muy calificados. El aguinaldo lo vas a quemar ahora. Sí, ya está quemado. Ya está quemado. De manera que fuera de la gente cercana, ¿y por qué votar en el Partido Independiente? Un ciudadano que votó al partido y que quiere incidir en una elección interna legítimamente, ¿no? Sí. ¿Qué hace? Bueno, va y vota por los mejores candidatos de otros partidos. ¿Qué imaginas que mucha gente, por ejemplo, votó a Talvi o a la que... Probablemente, sí. En resumen, esta interna no es muestra de nada para vos. No, no es muestra de nada. Nos hubiera gustado tener una votación mayor. Pero no, no hicimos... Digo, yo no estaba en el partido, lo que escucha a los dirigentes, me hace gracia que ponen dirigente del Partido Independiente. Dirigente. ¿Y qué lugar vas a ocupar? Seguramente el segundo puesto al Senado. Segundo puesto al Senado. ¿Qué pasa si no llegas al Senado? Y si no llevo al Senado, seguiré trabajando en política vinculado al Partido Independiente. Está bien, es un camino sin retorno, digo. Sí. Porque después es difícil si uno quiere volver a hacer periodismo. Yo voy a seguir haciendo alguna cosa en Radio Car, voy a hacer otro programa no político, desde luego, y voy a seguir escribiendo en el diario y probablemente hago otras cosas no mediáticas, digamos, referidas al periodismo. Y seguiré haciendo ese tipo de cosas. ¿Y qué te pareció lo que dijo Talvi en relación a generar un tronco en común de ideas donde está el Partido Independiente, el Partido Colorado y el Partido Nacional de cara a octubre? A mí me parece que tanto Talvi como La Calle tuvieron la gentileza de incluir al Partido Independiente en un eventual gobierno, ellos le llaman de coalición, yo creo que puede haber un horizonte de acuerdos programáticos. Lo que ocurre es que eso, si es que llega, será después de algunas conversaciones sobre temas que para nosotros son fundamentales. Digo, ¿por qué? ¿Cuáles? Porque ahí, hasta ahora se han visto los consensos, digamos. ¿Cuáles son esos temas que para el Partido Independiente no hay dos opiniones, digamos? Bueno, para empezar, el próximo gobierno tiene que tener un fuerte énfasis en lo social, en las políticas públicas, en las políticas sociales en particular, porque allí se articulan algunos de los temas centrales que tiene el país. La reforma educativa referida a poder lograr que la masa trabajadora, que la población de Uruguay tenga una calificación que permita a toda la sociedad ser más productiva. Eso pasa por una reforma educativa, pero pasa también por políticas mucho más consistentes, asistentes, coordinadas, planificadas y auditadas, manejadas con criterios profesionales de atención a la familia, a la primera infancia, en lo cual se ha avanzado mucho. No solo en estos años, se viene avanzando desde el segundo gobierno de San Quineti, que yo recuerdo, por lo menos, pero incluso desde antes con la creación de los centros CAI. Pero muy especialmente en el próximo gobierno, allí se resuelve también, o se empieza a resolver articulando políticas sociales con un énfasis en los que más lo necesitan, los problemas de seguridad, los problemas de acceso o de vías de salida de la marginación. Hemos visto cómo ha crecido la economía, cómo ha crecido la riqueza disponible para todos los ciudadanos, pero no estamos viendo que haya oportunidades de salir de la pobreza, que es otra cosa. No me imagino igual ni a la calle ni a nadie diciéndote que no a esto. Por eso te preguntaba por dónde pueden pasar cosas que... Bueno, está bien, el asunto es cómo lo quieren hacer. ¿Cuánto? ¿Y cuánto? Sí, sí, pero sobre todo que haya un énfasis en esto, y que esto no tenga que ver con la política de acomodo que viene desde tiempos inmemoriales y que el frente ha perfeccionado, no ha dicho todavía más perversa. El énfasis está, de alguna manera, porque la calle Pau ha hablado que un ministro que no negocia es el MIR, ya tiene su posible ministro, que Talvi habla de los 136 liceos para contexto... Ese es uno de los temas. Sí, ese es uno de los temas. Pero respecto a la estrategia, ¿no? Porque parte de que se resquebrajara y se cayera la alternativa, esa coalición que había formado Mieres con Valenti, Andrioli y Amado, era el hecho de, de acá a octubre, callar, mantener una estrategia y decir, bueno, no, no vamos a apoyar ni a esto ni a los otros, ¿no? Vamos con nuestras propias ideas y así nos plantamos ante el electorado. Ahora, la posibilidad de generar acuerdos programáticos y coalición cambia un poco esa estrategia, porque quiere decir que después de octubre ya está claro a quién vas a apoyar, ¿no? Vas a apoyar a uno de los que gane, de los que más haya sido votado de este acuerdo. Entonces ahí cambia como un poco la cosa. ¿Esto implica que el Partido Independiente se tenga que replantear la estrategia que tuvo antes? Probablemente. Lo que ocurre es que el resultado del domingo también te genera un escenario nuevo. Yo ayer lo comentaba, pero eso es algo que hemos hablado con los dirigentes del Partido Independiente. Lo que emerge del domingo son al menos tres cosas, ¿no? Primero, una voluntad de cambio de la sociedad. Hay una nueva mayoría que eventualmente pueda articularse. Segundo, dos señales preocupantes, que es la consolidación de un liderazgo comunista que tuvo por lo menos una cuarta parte del electorado del oficialismo. Esto es un hecho al que hay que prestarle atención. 58.000 votos. Yo creo que tiene que preocupar a todo el mundo, particularmente a Daniel Martínez, pero es un hecho que no se observa en Occidente y en el mundo moderno muy frecuentemente. Y en el otro extremo, la aparición de un partido militar con un discurso nostálgico de la dictadura, con algún componente xenófobo, es realmente una señal que hay que atender. El Partido Independiente tampoco quiere que integre esa coalición, lo que hablábamos con Talvi recién. El actual, digo, un partido como Cabildo Abierto, con el actual perfil que ha tomado Manini Ríos, por cierto, que para nosotros sería una línea que no vamos a cruzar. En algunas declaraciones dijiste que no se va a negociar en avanzar en la búsqueda de desaparecidos. Claro, exactamente. Ese es otro de los temas que hemos planteado. La búsqueda de los desaparecidos no es negociable, no es un tema de satisfacer o de calmar las demandas de los familiares. Es un tema ético y renunciable y es también un tema de derecho. De manera que ese es uno de los puntos que queremos plantear. Es otro de los puntos que queremos plantear. El 13 de junio la convención elige la fórmula. Probablemente se proclame, sí, el 13 de junio. ¿Es Mónica Botero? Muy probablemente, no lo puedo... No hay misterio acá, como en los otros. Hacemos una novela, Sotelo, con varios nombres. No, no, no. Otra periodista. Dejemos que llegue el momento. Vean, vean. Gerardo Sotelo, muchísimas gracias. Yo le agradezco a ustedes la invitación y, bueno, estamos como siempre... En los últimos cinco años, ¿qué recibiste más de parte de los trolls, las personas, los oyentes, la gente de las redes? ¿Facho o Volche? ¿O Volche? No, Volche no. ¿Volche no? Son primos hermanos, para mí están en la misma familia, históricamente están en la misma familia ideológica, de comportamiento, son dos expresiones autoritarias que han llenado a los países donde han gobernado de miseria y destrucción, ¿no? Así que para mí, Facho o Volche son intercambiables y, por cierto, me siento en el otro extremo, que es en el de la libertad, la tolerancia, la convivencia en paz. Vean, ¿vas a estar más tranquilo en redes o no? Sí, claro. No sé, te tomo la palabra que he grabado. Gracias, Gerardo. A ustedes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.